En otro tema, la Coordinadora de Trasplante de Órganos del Hospital Luis Eduardo Aibar afirmó que no cree que el caso de la niña Carla Maciel Cabrera exista tráfico de órganos, ya que para que esto se produzca deberían intervenir muchos factores científicos y humanos. De su lado, el asesor legal del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante dijo que la Ley 329-98 establece los parámetros para la donación y trasplante de órganos y que esta misma ley condena el tráfico en estos casos. Pero científicamente es imposible, porque para que una persona pueda donar órganos y otra recibirlo para su mejoría como tratamiento terapéutico, se necesitan muchas condiciones médicas, muchas compatibilidades. Cuando se habla de tráfico, la ley lo condena, porque dice que tiene que ser en base a una relación familiar o una cercanía de amistad, que en ese caso, bajo ciertas condiciones, si no está muy cercana, si no es familiar directamente relacionado con la persona que va a recibir el trasplante, tiene que ser autorizado por el Consejo Nacional de Trasplante. Los profesionales del derecho y la medicina auspiciaron la conferencia Ley de Transplante de Órganos y Tejidos Humanos en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS.